Bienvenidos a Otra Ronda, el podcast más alcohólico en el que yo, Jessy Aguirre y mi compañero Luis Muñoz, les platicaremos del tema de la semana que es... De cada dos semanas que va a ser... Cada dos semanas, sí es cierto. Este tema de cada segunda semana va a ser el brandy y el ron. El brandy y ron, ya vi por qué la gente se confundió de que si salimos una... Sí, ok. Vemos demasiados podcasts de nuestros amigos que lo hacen por semana, ya es la costumbre de decir el intro junto con ellos. Ahí ustedes, disculpe, pero... Todos ñoños. Dos semanas y hoy vamos a hablar de brandy y de ron. Brandy y ron. Y yo voy a empezar a platicarles del brandy. Ok. El brandy, esta bebida que tu tío solía tomar en las fiestas, muy conocida como presidente, mexicano. También nuestro presidente tomaba, bueno, un expresidente tomaba mucho brandy, por cierto. Y ron y todo, hasta cañita, todo. Él entraba parejo, al parecer. Pero antes de comenzar a platicarles del brandy, quiero complementar un tema que dimos hace unas cuantas semanas sobre el whisky. Yo les platiqué que el primer registro, no la cagué, pero me faltó... Ah, lo que me dijiste el otro día. Sí, es que investigué nada más en libros, todo, pues, quise ser muy correcto y no me metía en Google. Y ahora que buscaba el brandy, encontré información un poquito más actualizada sobre el inicio del whisky. Ok. Y yo les había platicado que en 1494 fue la primera mención del aquavita, pero no. De hecho, en el año 1405, el primer registro escrito del whisky, entre comillas, porque era aquavita, pero sabemos que se convirtió en whisky, aparece en los, y entre comillas también, bueno, y cito, en los anales irlandeses de Clon Magnois. Dijo anales. O en los archivos irlandeses de Clon Magnois. Ajá. Clon Magnois es un monasterio, bueno, era un monasterio muy antiguo de Irlanda, donde quedó asentado que, y voy a parafrasear poquito porque estaba medio rara la nota. Ok. La cabeza, o sea, el líder de un clan irlandés, no menciona cual clan, falleció tras tomar un exceso de aquavita en Navidad. Aquí tenemos la primera mención del whisky y probablemente la primera congestión alcohólica en la historia, escrita de la humanidad. Muy bien. Y miren, la veracidad de esto está, pues, todavía todo se puede dudar, ¿no? Pero la verdad no iba a buscar en Google los anales de Clon Magnois, porque, pues, nomás imagínate que te va a salir, ¿no? No. O sea, a ver, Google, ¿qué son los anales de Navidad? Y luego era monasterio donde había puros hombres, pues, no menos, o sea, no es algo que quisiera. Eso, del monasterio. Del monasterio. Los anales del monasterio, no. Del monasterio, no. Lo que sí es que busqué Clon Magnois, ese no suena tan porno. Ajá. Y sí existe. Y es un sitio turístico muy frecuentado en Irlanda. Ok. Vienen unas fotos súper hermosas. Ahí se las subimos como un show note. Ajá. Está súper bonito el lugar. Bueno, está todo destruido. Es que Irlanda es hermoso. Pero Irlanda, sí. Pero eso es la Isla Esmeralda. Ok. Está todo verde, todo hermoso. Y ahora sí, ya redimí un poquito mi... ¿De con el whisky? De con el whisky, sí. Ahora sí vamos a entrar al brandy. Bueno, ¿qué es el brandy? El brandy es una bebida producida mayormente por la destilación de vino, aunque existen otros tipos, pero eso digo mayormente. Ajá. Contiene usualmente de 35 o 60% de alcohol por volumen y suele tomarse también mayormente como digestivo después de los alimentos. Ok. Acuérdense que estamos hablando del origen de las bebidas, no lo que hacemos nosotros ya de after... Ya, el uso actual. Ajá. Ajá. Bueno, el término brandy es una reducción de la palabra brandywine, que viene del holandés, de la palabra brandewin. Ajá. Misma que se derivó y se fue recortando de brandewin, que si lo traducimos a español, significa vino quemado. Ok. Porque pues lo quemabas y lo evaporabas, por eso era vino quemado. En alemán el término para brandy es brandwein, que es literalmente lo mismo, vino quemado. Ok. En un sentido más amplio, el brandy también incluye destilados del orujo de la uva, que es el orujo, para aquellos que nos escuchan y no saben. El orujo son todos los sólidos restantes después de que prensas la uva y la separas del jugo que se va a convertir en vino. Ajá. El orujo es básicamente el desperdicio, entre comillas, de la vinificación. De la vinificación, sí. Lo que ya le separaste el jugo, ese es el orujo. Ajá. O de fermentados de frutas, la más común, siendo la manzana. Ok. Pero entonces se le conoce como brandy de fruta. Se le tiene que poner este brandy de fruta. Se le tiene que poner específicamente que es brandy de fruta, porque ya involucró. Sí, al brandy de orujo se le conoce como eau de vie, o al brandy en general. Ey. Eau de vie, que en francés significa agua de vida. Ah, al final todo se conecta. Ajá. En latín era agua, vita, el whisky. En francés, pues es eau de vie, el brandy. El brandy. Sí. Ok. También tienen otros nombres. Por ejemplo, en todos los países de inglés, de habla inglesa o francesa, se le conoce como Mark. Así como Mark Anthony. Ay, yo, Mark. Así como Mark. Por sabroso. ¿Me compra el Mark? Por sabroso, yo creo. Ajá. Feo, pero sabroso. Pero baila. En Italia se le conoce como grapa. Uf, si baila Mark Anthony, no manches. En Italia se le conoce como grapa. No, de la que están pensando dos, tres. Ah, ok. De la grapa mexicana, ¿no? No, de la grapa esa de plastiquito. No, esa grapa no. Con doble P. Ok, sí. En España se le conoce como orujo. Orujo. O tal vez ustedes lo hayan escuchado como pisco. Ah, claro. El pisco es un brandy de orujo. Ajá. En Perú, efectivamente. De hecho, fíjate, también no hubiera podido haber hecho piscos agua. Pues bueno, no hubiera podido porque no tenemos pisco. Pero, sí. Y con la pandemia está difícil conseguir todo. Ya sé. Y encontré uno que jamás en mi vida había escuchado. En Bolivia se le conoce como zingani. 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 Como cuando te levantas un lunes en la mañana bien crudo, así zingani. Ajá. Así se le conoce en Bolivia. Ok. Estos que se acabó de mencionar, el Mark, la grapa, el orujo, el pisco y el zingani, suelen ser brandys que no se añejan. Se toman blancos, así derechito. Como vienen. Sí. Cuando se empezó a destilar el brandy, se cree que alrededor de 1313 fue la primera destilación ya en forma. Ok. Pero se utilizaba como Odevi, como agua de vida. Porque se consideraba poseedor de cualidades fortalecedoras y poderes sanitizantes. Tanto así que de ahí lleva el nombre de Odevi, que de hecho todavía se le conoce así. Ok. Mucha gente tal dice Odevi. Mientras que la destilación fue muy común en la Edad Media, no se empezó a utilizar hasta el siglo XV para producir bebidas alcohólicas para diversión. Ah. Básicamente. O sea, que fue cuando el brandy y el whisky se fueron al cielo. Sí, sí. Antes de todo eso, todo este tipo de cosas se usaba para fines medicinales. Ajá. No era tanto para parís, no. Efectivamente. Era medicinales. Si recuerdan, dijimos en los primeros episodios que en 1494 ya un monasterio, ya un monasterio ya establecido, pidió a un fraile que le hiciera agua de vida, whisky. Whisky. Y estos pelados también. También el brandy empezó en el siglo XV a despegar su producción. Sí. Bueno, aquí viene un dato que me gustó mucho. Pero, a inicios del siglo XVI, el brandy francés ayudó a instaurar el Triángulo Intercambio Transatlántico. Ajá. El Triángulo Intercambio Transatlántico, el cual consistía en llevar azúcar, tabaco, pieles y algodón del continente americano a Europa. Ajá, a Europa. Ok. O sea, llevan de aquí para Europa con todo eso, sobre todo con tabaco y azúcar. Ajá. Y luego de Europa bajaban con brandy, telas y productos manufacturados, porque pues allá estaban un poquito más. ¿Era como un intercambio? Ajá. Ok. Como el trueque. Entonces, de América llevaban básicamente el azúcar, tabaco y las pieles. De Europa llevaban a África telas, brandy y productos ya de manufactura. Ok. Porque pues en Europa ya hacía mucho que había fábricas. Sí, sí, sí. Y luego de África, América, iban esclavos. Ah, sí. ¿Se acuerdan de eso? En ese entonces estaba bien padre, porque, bueno, no estaba bien padre, pero ellos... Depende de quién fueras. Depende de quién fueras. Depende de qué parte estuvieras trabajando. Pero ellos eran como que hay esclavos por aquí, esclavos por allá, tengo un esclavo aquí, tengo un esclavo de allá. Y lo más cabrón es que los esclavos se los llevan de África a América para ponerlos a jalar en los campos de tabaco, en los campos de banana, en los campos de caña. Entonces, sí. Y se vuelve literal como una ruta, un comercio independiente. O sea, aparte de todo, o sea, sí te importó ron, sí te importó licores y telas y esto, pero aparte, por los esclavos recibían otra tajada de dinero que era también importación de gente literal. La onda del esclavismo era muchísimo el dinero. Y era muy bien pagada. Y aparte, pues como no había tantas cosas en aquel entonces, todo tenía un valor muy alto. Sí. Y los esclavos, pues más. Por fortuna ya se volvió eso. Ahora nada más trabajamos en la maquila. Mira, bueno, el brandy suplantó, o sea, quitó la chingada al vino fortificado portugués, al Oporto, a los Madeira, como el eje de ese comercio. Sí, bueno. O sea, antes del brandy eran esos vinos los que eran todo el pedo. Porque tiene mayor porcentaje de alcohol, se transporta más fácil y no se echa a perder. Ajá. Aunque los Oporto y los Madeira, sí, neta, si se te echa a perder una botella es que los descuidaste mucho. De plano se te fue la mano con el descuido. Pero pues un brandy de 40, 45%, difícilmente se te desmadra, ¿no? Ajá. Por costumbre, algunos brandys son añejados en barricas de madera. Otros les ponen legalmente colorante de caramelo para imitar el añejamiento. El añejamiento, para darle el color como si lo hubieras añejado. Sí, como si lo hubieras añejado. Mira qué tramposos. Sí, y luego hay unos peor que tienen las dos. O sea, los añejan en barrica y luego le echan caramelo para que sea más viejo. Bueno, eso también se utiliza mucho cuando hay veces que la madera, o sea, si lo añejas o algo, no pinta, literal, pero organolépticamente en sabores y aromas, tú ya conseguiste lo que buscabas. Sí. O sea, tú ya le llegaste a sabores y los aromas que buscabas, pero en el color, ¿no? Entonces, ahí es donde también se usa mucho al agregar estos colorantes. Para, ok, está bien hecho, pero no le llega el color, nomás le voy a ayudar. Sí. Pero sí ha sido trampa. De hecho, hasta en el whisky escocés que está tan restringido, se les permite echarle caramelo de la misma cebada para que sea homogéneo, que todos los lotes de whisky sean iguales. Sí. Porque cada barrica es un árbol que cortaron, cada barrica es diferente. Cuando el producto es muy artesanal, una de las cosas con las que ustedes van a saber si un producto también es artesanal es precisamente porque un producto que es 100% artesanal no van a ser iguales entre ellos. No, difícilmente de un año a otro es igual el producto. Exacto. Inclusive hasta en el mismo lote de... Sí, de al inicio y al final del lote. De al inicio y al final del lote puede haber una gran diferencia, exactamente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a nosotros nos pasa con las salchichas, con el chorizo. Nosotros cuando lo hacemos, nosotros no cortamos, no lo hacemos dividido. Nosotros tenemos la tripa completa, que es la tripa de dos metros, y la vamos torciendo. Ok. Entonces, vienen torcidos. Entonces, no quedan todos del mismo tamaño. La tripa nunca sale tampoco del mismo tamaño. No, ya hay más compresión en un pedacito que en otro. Y los porcentajes de grasita contra carnita van cambiando poquito. Exactamente. Varían. Sigue estando buenísimo, pero para mí es más difícil que, por ejemplo, vaya a etiquetar y decir, estas salchichas son 500 gramos con esto, con esto, con eso, porque no lo puedo controlar. Sí, sí. Y yo creo que es gran parte del chiste de tomar cosas artesanales bien hechas, que difícilmente vas a tomar lo mismo dos veces. Y es lo bonito. Es lo bonito. Sí, sí, porque vas descubriendo cada vez. Ahora, continúas. Bueno, muchísimos tipos de brandy se pueden encontrar donde se produce vino, porque pues es vino destilado, básicamente. El brandy es vino destilado mayormente. Siendo algunos de los más famosos y los mejor protegidos, o propiamente dicho, los únicos bien protegidos, el coñac y el armañac del suroeste de Francia. Ah, claro. Sí. El armañac no es muy conocido, porque sí es muy artesanal y casi no sale de Europa. Te iba a decir, pero pues nosotros lo escuchamos seguido, pero pues no. Porque estamos en esto, porque tomamos todos los días, sí. De hecho, yo nunca he probado armañac. No, ni yo, pero he escuchado. No soy muy fan del coñac, pero nunca he tomado armañac. Me gusta más el pisco todavía que el brandy. A mí me han dicho que el armañac es más rico que el coñac, solo que tiene, pues es un poquito más abierta su producción, y de hecho aquí voy a decir las diferencias. Excepto por algunos productores masivos, muy mayores, el método de consumo y producción tiende a ser muy regional. Ok. Muy característico del lugarcito donde se está haciendo. Ok. Por lo tanto, la producción pues es muy variada. Y es lo que decía ahorita, nada más el coñac y el armañac están regulados así, pero estrictamente. Que tienen mucho... Bien, machino, ahorita les voy a decir las reglas. De hecho, sí, 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 tienes razón, también pasa mucho con el ron. No tienen como que reglas muy específicas y por eso hacen lo que quieran con él. Sí, y hay rones de todos sabores, todos colores. Bueno, el brandy tradicionalmente se destila a partir de un vino llamado vino base. Ok. Sí. El coñac se destina en alambique de olla. La mayoría de los brandys también, pues ya los baratones ya es en columna. Es muy diferente de un vino de mes, el vino base. Este se hace con humas que se vendimian, o sea, se recogen, se cosechan muy temprano en su maduración para que tengan una acidez muy elevada y que tengan muy poquita azúcar. Ok. Curiosamente. Ok, ok, ok. Sí. El vino base se debe destilar dos ocasiones para hacer brandy. En la primera, y voy a entrar a la destilación otra vez porque quiero que todos aprendan conmigo lo que es destilación y no les cuenten mentiras. Y. Que nadie les venga con que está destilado una vez pero está bien. No. Depende. Depende qué destilación. Mínimo dos destilaciones. Tengan eso siempre acá. Si es de columna puede ser una, pero porque es doble. Ajá. Pero sigue siendo duble. Esa es una que le das dos chingas. Duble. ¿Qué onda? Bueno, si las dos pasas por una columna son básicamente cuatro chingas destiladas, pues ya sale súper clarito. En la primera destilación, gran parte del agua y los sólidos del vino se separan. Porque metes el vino, lo hierves, el agua, sal, se queda junto con los sólidos y sacas mayor, bueno, gran parte del vino. Ajá. Este obtienes un vino con una concentración del 28 al 32%. Ok. Ok, esa es la primera. En la segunda, bueno, y este de 28 a 30 se llama vino bajo. Ajá. Entonces es vino base cuando está fermentado y crudo. Primer destilación se llama vino bajo. ¿Vino bajo? Mucha gente le conoce como alcoholes bajos en otros destilados. Ok. Pero es el vino bajo. Ok. El vino bajo se vuelve a meter, a destilar. Realmente no viene abajo. Sí. 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 A veces se mete atrás. Sí. ¡Ámate! El vino bajo ya a través de destilado se convierte en brande. Ya desperté. Ya estaba dormido. ¿Ya estaba dormido? Perdón. A ver si no nos tumba el mixer ahorita de puro coraje. Perdón. Tenga, su computadora. Diles hola. ¿Y luego? Bueno, una vez que metes el vino bajo a destilar, se van a obtener tres etapas del alambique. Tres líquidos van a salir. Ajá. Va a ser lo primerito, que en inglés se llama heads, en español pues es cabezas. Lo primero que sale son las cabezas. Y luego cuerpo, corazón, heart y al final las colas o los tails. Pues, ¿eh? Tiene mucha lógica el proceso. O sea, lo que sí es, pero la cabeza, el corazón, luego la cola. El corazón, la cola y los dedos. Es muy lógico. Es muy lógico. Vamos bien. La primera parte de la destilación, que es el heads, sí, el heads, las cabezas, tiene una concentración de alcohol muy alta. Ok. De 83% y un aroma desagradable. Ok. Porque son los alcoholes fuchi, son los que no queremos tomarnos. Sí, son los que buscamos que se volaticen precisamente. Aquí viene el metanol y todas estas porquerías que no queremos. La parte de en medio es la parte que conocemos como cuerpo, corazón y en el mezcala, esto se le conoce como las puntas. Ok. Lo bueno, lo bueno, bueno. Es la parte más rica en aromas y sabores y esto es lo que se guarda para añejarse o embotellarse o ya para pisteártelo. Ok. Y la porción final, que son las colas, se separan del corazón y se juntan con la cabeza para volverse a destilar en otro lote. Las colas se juntan. Con las cabezas. Con las cabezas. Y se hace ahí una machaca. Una machaca. Entonces los juntas con las cabezas, lo malo, con lo que huele muy feo, con lo que ya ni huele, que las colas ya está como muy débil, ya todo chafilla. Los juntas con vino bajo otra vez y lo vuelves a atacar a destilar. Ok. Para volver a sacar lo poco bueno que saliera de ahí. ¿Sí? ¿Pero y eso para qué se usa? O sea, igual se toma. Lo puedes volver a destilar. Ok. Y va separando. Acuérdate que destilar es básicamente un filtro físico. Sí, es separar. Ajá. Sí, no mecánico. Más bien es casi químico. Entonces, obviamente en las cabezas y en las colas se va poquito de alcohol etílico. Bueno. Justo con el capítulo del mezcal, un amigo que es ingeniero biomédico nos dijo de, me dijo, me dio la nota de que cuando se, cuando en la destilación, que es lo que llamamos nosotros evaporar. Ajá. Ya ni me acuerdo que me dijo que era, pero era algo así como que separar en líneas de protones. O sea, me dijo el término químico. O sea, ¿cómo así? Y yo así de, ¿eh? Sí, lo que sucede es muy complicado y de hecho las que hablamos de destilación dije, ay, le voy a dar huevo a la gente. Pero lo que pasa es que cuando juntas varios líquidos. Cadenas de proteínas. No me acuerdo algo así. Él ve este podcast, corrígeme ya. Cuando juntas varios líquidos y haces un líquido nuevo, ya no hierve a la misma temperatura que antes cada líquido. O sea, el alcohol no era los 78. No, no, no. Se hace una mezcolanza y se hace un pedo físico ahí medio intenso y esto lo estoy leyendo apenas. Ajá. Y cambian las temperaturas. Conforme van cambiando las propiedades del líquido. Ajá, entonces va cambiando y de hecho las destilaciones no es nada más le subo y ya me olvido. Tienes que estar trucha, tienes que estar atento, como que le falta calor, le subas. Ah, le sobra, le baja así. Y ahí estás. Porque según se va evaporando, según se va consumiendo el vino o la cerveza que estés destilando, va cambiando la temperatura de destilación. Ok. Entonces este es muchísimo más complejo, pero nada, está de huevo. Sí. O sea, está muy padre que la gente que lo hace lo haga bien. Muchas gracias. Los adoramos. Sigue lo haciendo. Pero nosotros lo mandamos a tomar. Sí, nosotros nos lo vamos a pistear. Nosotros lo apreciamos. Bueno, también se puede destilar Randy en alambique de columnas. Ok. Pues un Randy más comercial para que sea más continuo y mayor producción. Lo que habíamos comentado, la destilación de columnas, mientras tengas calor, mientras te vas a meter vapor y tengas un líquido que meterle, vas a estar sacando destilado. Eh. Vas a estar sacando destilado. Simón. El destilado obtenido de las columnas suele ser alrededor del 90% de alcohol y es menos aromático. Ok. Porque pues está, es puro pinche alcohol, básicamente. Eh. También el tipo de alambique utilizado depende de la calidad del brandy y el estilo a producir. Ajá. Sí. Y aquí vamos a ver dos grandes diferencias. Voy a entrar a lo que es el coñac. Ajá. Sí, voy a explicar el coñac y el aromón. Y el nuevo, ok. Sí. Y ya los demás pues son la bendición de Dios y ahí los van probando y ustedes van viendo. En realidad estos dos son los que más, más interés tuve en compartir porque son los únicos que sabes que se tiene que hacer así. Ok. El coñac viene de la comuna de Coñac en Francia. Ey. Se produce de uvas cultivadas únicamente en los departamentos de Charent y Charent Maritín. La producción del coñac, que obviamente hay alrededor de la comuna de Coñac, la producción del coñac está protegida bajo la asignación de apelación de origené controlé. Es el AOC, que es la misma que controla todas las denominaciones de origen francesas de los vinos. Son súper estrictos estos cabrones. Son muy mamones. Súper mamones. Bueno, de hecho ellos controlan los métodos de producción y hasta el nombre. O sea, no le puedes poner un nombre nomás porque se te hincha. Nomás porque a ti se te hinchó. No, ellos te dicen, se va a llamar así. Ajá. Que de hecho la de O de mezcal y la de O de tequila también te dicen, se va a llamar así y así, ya sea, según lo que sea. Ah, ok. Pero allá tienen mucho tiempo haciendo esto. Es más específico. Sí, es muy específico. Las uvas que más se usan son la Ucni Blanc, que se le conoce también como Saint-Emilion, no semillon, Saint-Emilion. O más conocida como la Treviano en Italia. De hecho la Treviano yo sí la conozco y pues son las mismas, las tres es la misma. También se permite la Fall Blanche y la uva Colombard. Son las tres más usadas. Se usan otros siete tipos de uva, pero son para coñac, ya un poquito más corrintones. Ya de menor clase, de menor costo, por decir así. Sí, sí, sí. Después de que las uvas se prensan para hacer el vino, se debe dejar fermentar de dos a tres semanas. No se permite agregar ni levadura, ni azúcar, ni sulfitos. Obviamente estas uvas son uvas blancas, ¿verdad? Sí, son blancas. Ok. Sí, sí, todas son blancas. Todas son blancas y muy ácidas. Sí, si me quedé por el reposo dije. Sí. Y el color. Porque entonces el coñac no es color vino. Pero ok. No, no, no. Y aparte como está destilado, pierde todo el color. Ah, sí, la destilación pierde color. En Italia se hacen algunas grapas de varolo, se llaman, y son de uva tinta, pero cuando la destilas, se pierde. Ah, ok, se pierde el color. Después de que luego se prensa, se deja dos a tres semanas fermentar, no se le echa nada, se deja ahí con la bendición de Dios, y obtienes un vino de 7, 8% de alcohol, un vino base. Ok. Se debe destilar en alambique tradicional de cobre tipo charanté. Es un, dice, los vasos de la show, no. Es un específicamente que su dimensión, su diseño, todo está súper regulado. Ajá. Todo está súper, súper regulado. Ok. Debe llevarse doble destilación. Ajá. Y el Ode Víquer, que salga de la doble destilación, no debe pasar del 70% de alcohol. No, 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 no. ¿Para qué quieres más? Pues, pues, a tal lo vas a añejar, entonces ahí va a bajar. O de ahí va, sí, sí, sí. Sí, por lo menos, debe añejarse dos anos, le puse aquí. Espero yo que me haya equivocado y no dijera esto en la ley, porque, guácala. Yo creo que eran dos años en barricas de roble francés. Ya sé por qué no me gusta el coñac. Pues, huele como curioso. Como que siempre se me hizo así, medio agrio. Guácala. Así como cuando vas a correr todo el día. Y ha fermentado. Bueno, en barrica también, hasta la chingada barrica está regulada aquí. ¿Dos años, por lo menos? Yo me fui ya bien extremo. Sí. Yo dije, la barrica también. La barrica también te la fermentas. La madera del roble de estas barricas debe ser única y exclusivamente de la región de Limusín o Troncet. Son dos nomás de ahí. O sea, aparte, mamón. Sí, no, no. Es así súper francés este pedo. Yo decía una palabra bien fea, pero francés, así. Tengo amigos francés. Bien francés. Yo también, por eso me arrepentí. Bueno, las marcas más conocidas a nivel mundial, creo que esto les va a sonar, es Courbousier, Génesis, Martel y Remy Martin. Ok. ¿Sí? Creo que son las que hemos probado y conocido todos. Y he escuchado más. Sí, sí, sí. Ahora entremos al Armañac. Ok. Es un tipo específico de brandy. No es un coñac. Es un tipo específico de brandy que se produce en Armañac, en Gascuña, al sur oeste de Francia. Sí, sí, sí. Se destila a partir de las uvas Baco Blanc. Esta es una mezcla de dos uvas. Colombard, Folblanche y Ugni Blanc. Aquí en la Ugni es la como tercera, cuarta en frecuencia. Con otras seis, otras seis que no se usan tanto. El Armañac usa tradicionalmente destiladores de columna en vez de alambique normal, como el coñac. Se destila una sola vez, bueno, o sea, se destila un solo paso por la columna, obteniendo un líquido como alrededor del 52 o 55% de alcohol. Lo cual resulta en una espirituosa, pues más fragante y con más sabores que el coñac que es a 70. Oh, ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué es a 70? Porque es destilado dos veces. Trae sus características como que más pronunciadas. Sí. A pesar de que es en columna, aquí está destilado de cierta manera que le dejan todavía que salga poquito del original, del vino. Ah, ok. De la fermentación. No pierde tanto. Que en realidad la idea de tener los destiladores de columna es producir un chingo y producir mucho muy limpio. Ajá. La idea es tener mucho alcohol y muy limpio. Y muy limpio. Entonces ellos le hacen aquí twigs, le mueven ahí cales chicanos para que no sea tan alto el nivel que todavía conserve un poquito de su carácter. Ok. ¿Sí? Sí. El brandy tiene un sistema de añejeamiento tradicional. Se tiene que añejar de menos a más. Aunque fuera el coñac y el arbañac, pues en realidad nadie te va a decir que no le puedes poner un nombre u otro. Ok. La indicación de añejeamiento se encuentra siempre al frente de la botella. Los que nos están viendo, de hecho pueden ver que aquí tengo, por ejemplo, tenemos un ron, pero también tiene tres estrellas. Y esto es lo que más... Ah, qué pendejo, están acá arriba. Tres estrellas. La cabeza de esta está dormida. ¿Está dormida ahí? Sí. Es que no la veo con la computadora. Bueno. Ahí está. El sistema es Very Special o Tres Estrellas. Sí. Es un brandy en el cual el brandy más joven tiene por lo menos dos años en barrica. Ok. Sí. Los brandys y todos los destilados, la gente cree que se saca de la barrica y se mete directo a la botella. Para poder tener un poquito de homogeneidad entre años, lo que se hace es que se agarran muchas barricas y luego se juntan todas entre ellas, se vacía todo el líquido, se hace una gran albercota de brandy, de whisky, de ron. Y luego ya de ahí se sirve para que todos los brandys de ese año tengan el mismo sabor. Ajá. Si hay que corregir, pues corriges toda la albercota. Toda la albercota. Así es. Entonces, por eso aquí especifica, el brandy más joven tiene por lo menos dos años. Ok. Puedes tener puros de dos años o puedes tener uno de cincuenta con uno de dos y va a ser de dos años porque este marca el que menos sea. Ok. Tenemos el BSOP, que es Very Superior Old Pale, Reserva o Cinco Estrellas, donde ha sido por lo menos cuatro años en barrica. Ajá. Este es por lo menos seis años en barrica. Ajá. Y luego para el coñac tienes el XO, no, tienes el XXO. Oh. Que es el Extra Extra Old. ¿Hay otro más allá? Porque. Sí, hay uno más para allá, pero está medio chaf el nombre. El Extra Extra Old son por lo menos catorce años. Y este es un pinche brandy bien caro. Sí, sí, claro. Un coñac ya bien caro. O brandy, ¿no? No sé qué sabrán ya. ¿Puedo tener algo catorce años cuidándolo de noche? Sí. Ya pides algo a... Volte a saber tu brandy y dices, ¿por cuánto te vendería? Siempre más grande más vale. Y ya tiene trece. Ya está, bueno, hasta cierta edad ya después empieza a... Sí, luego ya se empieza a devaluar. Sí, muy bien. Y luego tenemos el último, que es para el coñac, que se llama el Ox Dash o Pasado de Edad. Se tenía que llamar XXX. El triple X. X, X, X. El Oxxo con tres XO al final. Este es el que para el coñac es más añejo por lo menos de catorce años y para el mañac por lo menos de diez años. Se usa este nombre para una impresión de un gran producto con añejamiento que excede el mínimo exigido por ley. O sea, si tú quieres tirar rollo y verte bien fresa, pues haces un Ox the Ash. Es muy pasado de... Pero eso ya más como que para hacerle a la mamá. Pues es que cuando lo vendes a miles de dólares, creo que sí vale la pena. Ah, no, sí, sí, claro. No le hace que te digan mamón. Sí, si yo tuviera para comprarme esa botella también que parece el pedo. Sí, yo también la compraba, no te preocupes. Eso es todo lo que traigo de Brande para no entrar mucho en... Digo, para no entrar mucho más. Ah, sí, sí, pues si nos vamos, podemos irnos ahí bien cabrón. Sí, sí, sí. ¿Pasamos al ron? Pasamos a el ron, que es justamente... Ahorita estamos tomando un... Bueno, yo estoy tomando porque Luis estaba hablando y no estaba tomando. Un cóctel que es básicamente... Pero ya me toca tomar. Ya te toca tomar, que ya se derritió el hielo. Que básicamente es un mojito, pero en vez de ponerle hierbabuena le puse albaca. Esa es la única diferencia. ¿Albacajito? ¿Cómo me dice que se llama? Albacajito. No se llama así, pero pues yo así le digo albacajito. Pero fue el nombre que se me ocurrió. Fue el nombre que se me ocurrió. Sí, o sea, nada más la única diferencia del mojito es en vez de traer este... ¿Yerbabuena? Yerbabuena, le pongo albaca. Me gusta más con albaca. Está bueno. Está muy, muy bueno. Sí, está muy bueno. Y pues obviamente está hecho con bacacho bacardí. Buenos días, mi amor. Bacardí, porque vamos a hablar de ron y teníamos que... Claro. ...hablar de bacardí. No podíamos no hablar de bacardí. No, nos iban a... La verdad, nos iban a ejecutar. Ya sé. Pero bueno, vamos a hablar del ron. El ron siempre ha sido una bebida de sabor y de rebelión. Desde los piratas en el siglo XVII hasta la Revolución Americana, este licor tropical te recuerda a la playa, a la brisa del océano, cócteles, largas noches de fiesta. Es con lo que relacionas. Ecapulco Pops. Ecapulco Pops. Es por eso que no es sorpresa que el ron esté ligado al mar. Mientras que su producción inició a partir de cañas de azúcar cientos de años atrás, actualmente su mayor producción se da en el Caribe y en Latinoamérica. O sea, es más de tapa. Sí, sí, sí. Es más bailador. Sí. Pero nos vamos hasta el surgimiento del principio. Las primeras plantaciones de caña de azúcar tuvieron lugar en la Nueva Guinea y su primera fermentación, o sea, la fermentación de la caña de azúcar, de azúcar, perdón, surgió en la India cerca del año 350 antes de Cristo. Ok. O sea, ya la fermentación de la caña de azúcar. En ese entonces estos fermentados eran primordialmente usados para fines medicinales, es lo que les decía, todavía... Como agua de vida, agua habita, todo esto, mamá. Todavía no era, eh, nos vamos a poner hasta... No, no, era para cuidar a la gente. Sí. Ahora sí nos adelantamos hasta los 1400, cuando los exploradores empiezan a abrir rutas de comercio dentro de... durante sus exploraciones, perdón. Se empiezan a descubrir islas remotas con el clima y humedad perfectos para crecer caña de azúcar. Es como que aquí puedo. Por eso es que el Caribe se vuelve tan famoso. La caña de azúcar necesita un clima, aparte de caluroso, muy húmedo para poderse cultivar. Y obviamente la caña de azúcar en ese entonces era un producto altamente evaluado en la ruta de comercio, pero era también caro porque implicaba mucho trabajo manual. ¿Manuel o Manuel? Manuel. Por el mení lo traían en chinguel, güey. Por el mení. Puro men power. Sí. Y agua, también significaba mucha agua. Por eso el que hayan encontrado estas islas donde se podía hacer esto fue... Tiene un al pedo, güey. Ah, güey, güey, va aquí hay agua. Sí, por eso cuando comentamos del charanda, el charanda es tan especial dentro de los rones porque la caña de azúcar de Michoacán es todo el pedo. Sí. Está súper chingona porque tiene mucho calor y muchos minerales el piso. Exactamente. Bueno, el suelo. Les da características súper, súper especiales, ¿sí? Obviamente las estas islas tenían naturalmente acceso a agua, pero mano de obra no tanto, así que en tiempos, era tiempo, en ese tiempo era momento de traer a esclavos. Sí, claro. Claro que sí. Ay, humanos. Los exploradores comenzaron a incrementar la producción de caña de azúcar en las islas de Azores, eso no lo ubico, las islas canarias. He visto fotos muy bonitas de las islas Azores. ¿Sí? Sí. Ok. Las islas canarias, es así, hay mucha gente que tiene su dinero ahí. De las de los silvestres, ¿no? Ajá. Y eventualmente todo el Caribe no va a caer ante tus provocaciones. Por supuesto, para poder lograr esto se necesitaban aún más esclavos. A huevo. A huevo. Hombre, pero había un chingo. ¿Eh? No, sí, pero se empezaron a traer bien cabrón más. O sea, los, bueno, en el texto que leí como está en inglés decía slavers, pero me imagino que son como los padrotes esclavistas, los culeros estos. Los objetos que trataban con gente. Que trataban con gente, aceptaban todo tipo de pago para suplir a los europeos esclavos. La forma más popular era el alcohol, precisamente. Y aunque la cerveza y el vino ya eran realizados para ese entonces con facilidad en varias partes del mundo, su resistencia a la transportación no era buena, era lo que comentabas, no aguantaban los viajes, por lo que no aguantaban viajes tan largos en océano y no eran lo suficientemente fuertes, o sea, no los ponían lo suficientemente pentejos, literal. Así que primeramente el brandy fue uno de los licores en suplir esta necesidad, o sea, de que empiezan así como de que, ok, el vino y la cerveza la tenemos que mover en cantidades más pequeñas, aparte porque se hace malo más rápido y no aguanta. Entonces el brandy entra ahí a... Sí, de hecho, originalmente el brandy se destilaba para rebajarse, pero les valía madre y se lo toman derecho. Exacto. O sea, la idea era destilarlo para rebajarlo, llegar a tu casa y luego echarle agua. No, hombre, así, güey, véngase. Justamente la razón por qué lo hicieron es porque era menor el volumen del producto que tenían que transportar y era mayor el porcentaje de su pendeje que se iban a poner. Pero ya probándolo, nada, ni madre. Así, derecho, véngase, güey. Exactamente. Entonces, conforme las rutas de comercio comenzaron a incrementar el surtimiento de azúcar y un nuevo licor se convirtió en el favorito de los padrotes, esclavos y exploradores por igual. Que era lo que había en aquel entonces, ¿no? No más. Sí. De hecho, el descubrimiento de Barbados, que también es un lugar muy bonito, ese sí he visto fotos, en los 1600 trajo consigo un importante desarrollo para la popularidad mundial del brandy, del ron, perdón, del brandy. Que se pelearon, bueno, el ron mandó a la chingada al brandy como, o sea, primero el brandy mandó al chingada al vino y luego el ron le dijo al brandy, ahí te guacho, porque era mucho más caro hacer brandy y más así. Y luego ya después llegó el whisky y le dijo a la misma ron. Y la chingada se muere, ahí vamos desplazándonos poco a poco. Gracias al clima perfecto de esta isla de Barbados, el explorador Richard Ligón, Ligón, ligaba mucho, trajo expertos de caña de Brasil, o sea, se llevó ya a Barbados expertos de caña de Brasil, incluyendo equipo, esclavos, claro que sí, aquí también Iván, y más importante, según lo como lo escribe el texto que leí, y yo así de really, más importante, la destilación. O sea, me refiero a, obviamente la destilación es importante, pero pues pones destilación primero y esclavos al final y no dices que la destilación es más importante que los esclavos. Eran otros tiempos, diría Lolo, eran otros tiempos. En menos de 10 años, los varones del ron, porque ya se le llamaban varones del ron, en Barbados, a los productores, la gente que producía este licor, se le llamaban los varones del ron. Creo que no me quedaban el barbón del whisky. ¿No? ¿Vos a ver si pega? Igual. Chance de pegar al varón del whisky, díganle todos así. Barbón, el barbón. El barbón. Porque varón no, ya no. No, 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 barbón, barbón, perdón, sí, cierto, nomás no te vas a poder quitar la barba ya. No, no, no hay pedo. Ok. Barbado, perdón, me adelanté mucho. ¿Dónde estamos? En los varones del ron. Ah, del ron se convirtieron en las personas más ricas del mundo. Sí, entre los esclavos y el ron. Con una próspera industria de azúcar, ron y esclavos. Chingada. Porque todavía, luego aparte el negocio de los esclavos se independizó y tenían como que mi negocio, mi tiendita esclavos, y la parte, pues de ahí agarró para que trabajen. Tenían como locales en el Zoria. Híjole, ya se nos murieron tres, joven. Ah, déjame y me furtó. Sí, estaba viendo gente esta parte. Yo cuando escribí lo del brandy y pues eso de los esclavos dije, está medio hardcore, pero lo voy a poner y luego ahorita estoy chingado. Sí, ¿no? La historia es muy fea. Es muy fea. Sí. Pero hay que estar abiertos a la realidad. Pero bueno. El rumor dice que este licor era inicialmente conocido como Kill Devil. Sí, es a huevo. Por sus fuertes efectos con un sabor un poquito más gacho del deseado. O sea, tampoco no le sabía así precisamente como que muy guau. Pues es que tenían muy poquito destilando, la neta. No había gente como tu amigo que ya sabe lo que es la destilación correctamente y las etapas y todo. Aparte que también en los paladares en ese entonces pues no estaban tampoco tan exigentes. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Ahora los niños ya nacen casi casi con... ¿Qué? ¿Qué? Con una botella de abacacho así. Ah, entonces es para recién nacido. No, me refiero a lo de los... Es que tenemos una botellita de 300 mililitros. Me refiero a lo de los gustos. Ah, ok. Porque ahora se toman mucho con niños que nada les gusta. A los niños ya nada comen, nada les gusta. Todo les sabe feo, todo les dice eso. Ok, ok. Pues a mí tampoco me gustaba hasta que me agarran el chingazo. Bueno, ok, alcoholismo, perdón. Si no lo hagan. Si no le peguen a sus hijos, después de todo no están tan bien. Un podcast hablando de pito. Ajá. Los pobres lo bebían, este derecho, mientras que en las clases más altas empieza a surgir la coctelería. El tiempo pasó y hay indicaciones que nos dice que este destilado se le comenzó a llamar rombullón, rombullón, rombullón o rombustión, rombustión. Estas palabras hacen referencia a un efecto agresivo en las personas. O sea, cuando dice estas palabras... Te prendía bien cabrón, ¿no? Pero rombustión. Sí, rombustión y rombullón eran... De hecho, ya después rombullón, hasta la actualidad, puedes encontrar botellas catalogadas como rombullón. O sea, que están rejujetes. Probablemente. Ok. Eventualmente, con el paso de los años, esto se acortó a lo que conocemos hoy como romb. Ajá. 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 A mediados de los mil seiscientos, había alrededor de tres mil colonizadores viviendo en Nueva Inglaterra. Cuando llegaron, tenían toda la intención de traer vides, granos, frutos para preparar sus bebidas. Pero, con lo que no contaban es que el clima de Nueva Inglaterra... ¿Con su astucia? Aparte. El clima de Nueva Inglaterra no es para nada parecido al del Mediterráneo. Está bien, ojete. Ajá. Allá donde... Por Boston. Simón. Boston, Salem, este... Todo aquello. Todos estos lados. Y luego... Y luego... Y luego... Y luego orcan... Ah, orcan chingado, no puedo decirlo tres veces. Y luego orcan a las mujeres por nada. Sí, no. Entonces, pues, obviamente no funcionó. No, no. No, no, no funcionó. Les arruina totalmente la intención y, por si no fuera poco, coincidió que Inglaterra, o sea, en ese entonces estaba pasando por una baja producción de cerveza, por lo que los colonos tampoco estaban recibiendo las mismas cantidades de cerveza importada para satisfacer sus necesidades. Ajá. Esto literalmente... Sus necesidades, me encanta. Me encanta porque para ellos el alcohol era una necesidad. Sí, a huevo. Que, pues, bueno, para nosotros también a veces. Sí, sí, sí. Hay que ser sinceros. Pero esto llevó al caos. O sea, había gente peleándose. Un desmadre por una cheve. Por, literal. Porque no había algo. Cuando había la ISAC aquí por la pandemia, ¿te das de cuenta? Bueno, sí, sí, sí. Entonces no estamos muy lejos de... No estamos tan lejos. Estamos muy lejos de los 1700, algo les debería decir. Y luego por cervezas light. Y luego por cervezas light. Pues ya sé. Por Tecate light. No quise decir cuál, pero bueno. Bye, Tecate. Gracias por el patrocinio. Sorry. Pero la roja que está de qué onda. Ah, sí. Ah, sí. Yo sí me agarro chingazos por una texta. Si es la última de una fiesta, sí me agarro chingazos. Claro que sí. Entonces, empezaron... Empieza el caos y empezaron a querer fermentar y sacar licores de absolutamente todo lo que cultivaban. Sí, sí, claro. O sea, todo lo que veían lo querían fermentar. ¿Fermentado en mijo? Ahí fue donde salió el mijo. ¡A huevo! A ver, ese mocuso huele muy feo. ¡Échalo! Échalo a la olla. Igual ya tengo 42. Uno menos ni yo me voy a acordar. Echa el mijo a fermentar. Echa el mijo a fermentar a la olla. Eso sí, no. Entonces, unas cosas funcionaban, otras obviamente no. Y realmente nada los terminó de satisfacer hasta que llegó el Holy Mary de Barbados y las Islas del Caribe. El ron. El ron. Se introdujo el ron a las colonias y ya fue así como... ¡Yay! Sí, me imagino. Es que andar crudo y no tener nada que hacer hasta cabrón. Verán, el ron era por mucho más barato que el poco brandy que en ese entonces se podía importar. Y la melaza resultó ser un ingrediente también mucho más barato, lo que hacía al ron una bebida más barata y más fuerte en efectos. Claro que por supuesto que yes, esto hace que el ron se vuelva la bebida elección de André Inglaterra. Exactamente. Para pronto los colonos empezaron, en vez de importar el producto completo, solo importaban o se traían la melaza, la caña de azúcar. La melaza, ok. Ajá. Y empezaron ellos a destilar por sí solos. Claro. Y a hacer ellos su propio ron. Y fue así como para los 1700, a mediados de los 1700, perdón, en ciudades como Salem, Newport, Boston y Medford, se convirtieron en el epicentro de la destilería de ron. A mediados de ese siglo ya contaban con cerca de 100 destilerías en funcionamiento. ¡Órale! A mediados del siglo 1700 ya había en esa zona alrededor de 100 destilerías. Ni cuenta de ese pedo. Sí. Dada la importancia del ron para esta nueva economía, no es de sorprender que los ingleses, los que estaban allá en André Inglaterra. A huevo. ¿No les gustó? Por lo que empezaron entonces... A ellos no les gusta nunca nada. ¿Cómo que les gusta nada? No, yo sé. Parece que no, no. Solamente el té. Porque empezaron a agregar un impuesto a la exportación, no de ron, de la melaza. De la melaza. Ay. O sea, no te voy a poner un impuesto en el producto determinado, bueno, yo me imagino que también traía, pero le pusieron un impuesto a los ingredientes. A la materia prima. A la materia prima. Ajá. Pero sí con la fermentación y posterior destilación de granos. Yay. Y adivinen qué crece bastante bien en el Centro de América. Los pinches granos. Los pinches granos. Los pinches cereales son, sí, se dan bien cabrona acá. Exactamente. Por lo que el whisky y diferentes destilados a partir de granos ganaron más popularidad y el papel del ron y su importancia comenzó a disminuir. Ajá. O sea, lo mismo que le pasó al brandy, o sea, bueno, el brandy mandó a la madre el vino y la cerveza y luego llegó el ron y mandó a la madre al brandy y luego llegó el whisky y mandó a la madre al ron. Y esto se repite, esto estamos hablando de los 1600, de 1500 a 1700. Esto se repite en el último siglo otra vez. ¿Otra vez? De 1800 al 2000 volvió a darse este ciclo de un desmadre de las bebidas. Y en este siglo específicamente, bueno, de los 50 para acá, bueno, no así, de 1900 para acá, solo se dio el ciclo una vez completa. O sea, dio vuelta una vez completa. De tanto es el consumo que tenemos hoy en día, que ya los ciclos no son de siglos. De siglos ya son. En una década te chingaste. Una década sube el vodka y la otra década sube el ron y la otra década sube el whisky. Y ahorita yo creo que ya estamos hasta por año. Sí, o sea, ya es por época. Es tanto, exactamente es por época. Por ejemplo, a mí en invierno yo le bajo mucho al consumo de cerveza. Y le subo más al del vino y al de licores más aguardientes, más calientes. Dios te oiga. O sea, licores, ¡ey! Y en verano, ahí fue, vamos. En verano a diferencia, tomo más cerveza. Y a lo mejor sí vinos, pero pues vinos blancos o rosados. Sí, vinos blanquitos o rosados que estamos tomando. Mucho espumoso. Este año estoy tomando espumoso como campeón. Ay, es que como que estamos descubriendo. Hola, nala. Como que estamos descubriendo el, ¿cómo se llama? Hola, mamá. La maravilla de los licores por sí solos. Sí. Pero ya tengo un rato. Ya los descubrí. O sea, bueno. Los destilados. Nosotros nos dedicamos a esto, sabemos. Pero hay gente que ya veo más gente que toma mezcal por sí solo, tequila por sí solo, que les gusta más el whisky, que empiezan, yo lo veo mucho en mis alumnos, que se empiezan más a interesar por cada uno de los tipos de licores, por lo que pueden hacer con ellos. Sí, claro. Entonces, está bien tan solo el simple hecho de decirles, oiga, necesitamos esta botella para la siguiente clase. Bueno, me queda la mitad, pero no le hace, la traigo. Yo la patrocino. Yo la patrocino. Y se da también, yo creo que mucho este cambio de cultura, que es muy positiva por lo que yo veo, hacia el vino, por ejemplo, mexicano, porque ya está habiendo vinos de muy buena calidad. Sí tiene un par de décadas que hay vino en México bueno, pero era poco y era difícil de conseguir. Ahorita tienes ya, las regiones están especializando y eso sería un tema de otro día, pero... Yo creo que ahorita ya, sí es tema de otro día, pero yo creo que ahorita ya está sobrepasando la demanda de la producción que tenemos aquí en México. De hecho, está en México, creo que se toma más vino ya, hoy en día, más vino nacional, que porcentaje que importado. Sí, eso es muy bueno. Claro, bueno, a mí, la verdad, a mí hay vinos internacionales que me fascinan. O sea, yo Italia es mi corazón, mi vida y mi alma, y luego España y luego México. Yo empecé a tomar con vinos argentinos, fueron mis primeros pininos con vinos, entonces, sí, 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 claro que sí también. Pero se está dando un cambio de cultura muy bueno, que hay que ser parte de ello. Sí, de hecho. ¿Y qué te parece? ¿Ya terminaste el ronón? Voy a decir los tipos de ron nada más, me queda. Ah, sí, los tipos. Porque, o sea, como que no más ron. Ahí tenemos dos. Mira, tenemos aquí vacacho, que básicamente, este entra en la primera categoría, el vacacho, que aquí dice, de hecho, white ron o ron blanco. Este es el primer tipo de ron. Este es el menos complejo. Sus perfiles de sabores y aromas son sutiles y frescos. Entonces, ahora, dato curioso, la gente tiende a pensar que por ser un licor blanco no tiene allejamiento. El vacacho no tiene, pero este ron, o sea, el ron puede ser la excepción de esta regla, por lo que nos está diciendo Luis ahorita. Aunque si algunos rones blancos son embotellados directamente, hay otros que sí pasan por añejamiento en barricas por un periodo corto de tiempo, mínimo de un año, pueden ser hasta cuatro, este, después de esto se filtran, o sea, o se destilan. Ok. Se filtran con, encontré que los filtran con este, el charcoal. Carbón activo. Carbón activado. Carbón activado. Ajá. Los filtran con ese para quitarle la coloración que pudo haber tomado el añejamiento. Entonces, ya son rones añejados, pero con el color blanco. Ah, la madre. Sabes que eso es lo que le hacen a los tequilas cristalinos, los super premium de ahorita. Ándale. Al Don Julio 70. En el 1800 Cristal. Al Maestro Bobel, al 1800 Cristal, ajá, son músicos que me acuerdo, pero ese es el proceso que le hacen, un tequila reposado añejo, lo pasan por carbón activado y le arrancan todo el color y una parte de lo que la barrica le aportó. Ajá. Sí, sí le quita, sí le quita, pero de todas maneras sí notas la diferencia de los sabores de uno que no pasó, que fue directo a botella, a que pasó por añejamiento. Me va a ejecutar un amigo mío, Memo, porque se me olvidó el cava de oro. Tienen un pinche cristalino increíble. Pégale. Me estaba pensando si está bien chido. Te lo voy a dejar allá afuera amarrado para que no más llegues y lo pate. No, yo voy solo a su casa. No más que se acuerda. Ahora. Porque yo no sabía que el ron hacía eso desde antes, decían en el pueblo, de filtrarlo con carbón activado. Órale. Es decir, para quitarle el color y que sea un ron blanco añejado. Sí. Más dulce. Más dulce. Usualmente. Sí, exactamente. Ahora sigue el ron oro o el gold ron. Estos son añejados en barricas de roble, pero sin filtrar, de manera que el color prevalezca. Estato el color. Ajá. Como no hay medidas, es de lo que les decíamos ahorita, como no hay medidas estrictas de añejamiento para el ron oro, estos tienen en efecto mayor añejamiento que el ron blanco, por lo que sus sabores se vuelven más complejos, o sea, no hay reglas específicas para esto. Dependiendo del periodo de añejamiento que puede ser desde ligero, aromático, hasta rico y intenso. Sí, ya fuerte, potente, meloso, ya como melaza básicamente. Sí, exactamente. Estos son los más versátiles para beber, porque van perfectos, van solos, como en coctelería, como quieras. Ahora sigue el que a mí me gusta mucho, yo creo que es mi favorito, el ron especiado o el spice ron. Ok, sí. Estos son rones oro, básicamente con especias añadidas. Ok. Eso es lo único. Generalmente canela, clavo, nuez moscada, pimienta y romero, son las que más combatientes se usan. Puras cosas de Caribe, de playa, de todo esto. Y en intensas. Especialmente popular entre los whiskeros, va muy bien solo también o en cócteles. A mí me gusta más en cóctel que solo. A mí me gusta más en cóctel porque le da... Solo me gusta añejado nomás. Porque en cóctel me gustan mucho los rones especiados que le dan este saborcito especiado y queda muy... La cuba con un ron especiado queda bien bonita. Sí, sí, sí. Con un ron caneloso a mí me gustan las cubas. Y luego sigue el ron oscuro o el dark ron. Si te gusta el whisky, este es el ron por el que debes empezar antes de probar los demás estilos. Ok. Como ya se imaginarán, estos rones son añejados en barricas de roble por tiempos muy prolongados. Las barricas usadas para este añejamiento suelen ser las que se pasaron de cocción o que se quemaron. Ok. Cuando tú estás preparando una barrica para meter la única parte de la preparación que lleva esa barrica es que se quema la barrica por dentro. Se le da un tostado a la barrica, se le dice así. Se le da un tostado a la barrica para que intensifica sus sabores y características. Ok. Entonces, estas de las barricas, a veces la cagas. Sí, sí, sí. Y es que suena como que le metes un encendedor y la tostas. No, en realidad las prenden. No, las prenden. Busquen en YouTube una, cualquiera tonelería o cooperage y cuando las están haciendo, yo creo que una de cada 50 la tienen que sacar a patadas porque está así a madre. Porque roble. Justamente vi una, las ponen, vi una, las ponen como un mechero hacia abajo. Ponen la barrica. Sí, y prenden la barrica. Prenden el mechero. No la podían apagar. No, no, no. Tuvieron que voltarla, tuvieron que robarla. Y la sacan a la chingada porque imagínate la cantidad de roble que hay adentro. Y se veía así de que. Ya prendido. Y sale a madre. Los, los, los destilados más fresas como el coñac y todo esto, el tostado de la barrica y algunos whiskeys muy chingones, tiene que ser no con mechero, tiene que ser con madera de la misma barrica. Ok. O sea, todos los, los shavings, todos los, los resultantes, todo el, ¿cómo se llama? El acerraje, todos los pedacitos de madera. El acerrín. El acerrín es lo que tienen que usar para tostar su misma barrica para que no haya sabores que no salen roble. Súper mamón. Pero son barricas ultra, o sea, son muy premium. Son muy premium. Sí, sí. Entonces, las barricas, estas que se quemaron o que se les pasaron, son las que usan para añejar este ron. O sea, quedaron así como costeñito. Como costeñito. Aunque para intensificar su color, se le puede agregar colorante color caramelo, en caso de que el producto haya terminado, no haya cumplido con el estándar. Y a lo mejor se preguntarán ustedes, bueno, pues déjalo más años. El problema es que un destilado, cuando lo añejas en barrica, el, el master, el master blender, el master brandicero, el que lo está haciendo, lo tiene que estar probando cada tres meses, cada seis meses. Llega un momento donde dice, esta barrica ya no la, o sea, de hace seis meses ahorita, ya no sabe más a barrica. Y si la dejas, empieza a chorrear el tanino, básicamente, de la barrica hacia el destilado y el tanino es amargo. Es amargo y la barrica. Entonces, no está chida tener un destilado amargo. Por eso le tienen que agregar caramelo, en vez de dejarlo 40 años. Los whiskeys, coñac, todos estos destilados súper premium chingones que ustedes ven de 40, 50 años, es un cuidado increíble. Por eso cuestan miles de dólares. Por eso están tan caros. No dura 40 años la misma barrica. Dura tal vez 5, 6, 10 y luego a la madre. Sácalo y métalo en otra barrica. Lo mudan y no, también este proceso está mudando, no es precisamente fácil. Si el trasiego está súper cabrón y es de mucho cuidado porque cuando está en barrica todavía anda por los 50, 60% de alcohol. Cualquier cosita, cualquier chispita, y ándale, güey, se te incendia. De hecho, en Estados Unidos ha habido dos incendios muy graves. Por eso. De estilerías de bourbon, ajá. Bueno. Sí. Pero imagínate una estilería completa prendida. Está cabrón. No, si tanto alcohol. Vale. Habrá algo bien rico. Perdón, Diosito, pero está cabrón. A Hitre le gusta esto. Ya no me voy a juntar con Lolo, maldita sea. A Hitre le gusta esto. Ok. ¡Ah, no! ¡Te pasa! ¿Te parece que es mi edad? ¡Qué marrón! Ok. Este, su perfil en sabor, su perfil es parecido al whisky, pero más dulce. Ajá. Un poco más inclinado al lado del bourbon, pero más rico en dulzor que un bourbon. Más rico, más dulce que un bourbon. Sus notas más comunes son chocolate, caramelo, roble y cuero. Sí. Con las que más se sirvan. Sí, sí, sí. Aunque preferentemente se tomaría solo. Hay mucha coctelería muy buena que se puede hacer con él. Un ejemplo, este es el Mai Tai. Es un trago que se hace con... Limón, jugo de... No, licor de naranja y jugo de piña. Ok. Ah, ya puede parar. Hay mucha, por ejemplo, yo a mis alumnos les enseñó el Mai Tai, pero que aparte le pusieron una infusión de romero. El Mai Tai es el arte marcial de las patadas y los chiqui. Está bien cabrón, ¿no? Ay, eso sí no sé. Yo creo que por eso se llama Mai Tai, porque pega como su chinga. Pues el Long Island Iced Tea también está bien. Eso es. Se trae todos los licores del mundo. Esa es la torta cubana de los licores. Esa es la torta cubana de los licores. Y precisamente pega tanto porque te lo estás tomando y no sabes. De hecho, lleva ron oscuro. Sí, lleva ron oscuro y ron blanco. Lleva los dos. Sí, Cristo parado. Lleva ron oscuro, ron blanco, tequila, vodka, bourbon. No, ya, ya, ya. Licor de naranja. Ya, ya, ya. Limón, agua mineral y Coca-Cola. Y coca. ¿No lleva té? ¿No? ¿No lleva té negro? No lleva té negro. Pues no, porque como la rebajada del alcohol se ve como color té negro, pues ya uno... Ese fue cuando a mí, la primera vez que yo lo hice y que me lo enseñaron, ese también fue mi argumento. ¿Y el té? I mean, esta cosa se llama Long Island iced tea. Iced tea. Iced tea. Where's the tea? ¿Y no? No, 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 no lleva. Tea fuck. Tea fuck drunk, you're going to get it. Ya. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a let's taste it. ¿Ya terminamos? ¿El oscuro era el último? Sí, el oscuro era el último. Perfecto. Vamos a hacer el tasting. Un tip que se nos ha pasado dar, siempre que vayan a catar o a probar, o siempre que quieran pistear y empezar a conocer, empiecen por regla general de color claro a color oscuro. De vinos jóvenes blancos a vinos oscuros más viejos. De whisky lo más joven, lo más claro a los más pesados. Igual ahorita vamos a empezar con un bacacho white, el blanco que es destilado y embotellado. Casi creo que sí, sí lo va a hacer en la carta blanca, ¿eh? No creo, no creo. A ver, vamos a ver qué tal. Entonces tenemos un bacardí, para quien no nos esté viendo en YouTube. Voy a servir así poquito. Tenemos un bacardí blanco que Jessy me dijo, no lo vamos a catar. Y te dije, sí, cámara, no se rajé. Ya se lo puse a los mojitos. No se rajé, ya nos tomamos media botella. Ya nos tomamos media botella. Mira, de hecho, mira, aquí está. Este bacardí establecido en Cuba en 1862. Sembrado en 1862 en la primera destilería de bacardí en Cuba, el coco sobrevivió. El coco es una palmera. Es una palmera, ajá. Sobrevivió guerras, terremotos y el incendio de la destilería. Actualmente plantamos una palmera entre cada una de nuestras destilerías, recordando nuestras raíces. Simón, una palmera resistió todo y la destilería se lo va a chingar. Ajá. Pero bueno, así pasa a veces, cuando sucede. Dice, bacardí, carta blanca ha sido creado y balanceado por maestros de ron bacardí. Suaves notas a vainilla, producto de su maderación en barricas de robles y trae barrica. Ah, si trae barrica. Hacen a bacardí, carta blanca y el ron perfecto para ser mezclado. Ah, la madre, trae barrica. Trae barrica. Con razón huele tan dulce. Se me sembura. Perdóname, bacardí, por todo lo que te hemos echado. Madre, mi norteño está sintiéndose avergonzado en este momento. Eh, y me quedo que si trajera sombrero me lo quitaba y lo ponía en la mesa. Sí, a la chingada. Yo es que tanto le echaba al bacardí. Pero bueno, ¿a qué te huele? Pues bueno, tiene una nota de vainilla muy marcada. Súper intensa, de hecho. Súper intensa. ¿Sabes a qué me recordó poquito? Cuando te, al caramelo arriba, al que me editó el creme brulee, a lo que huele. Sí, sí, sí. Huele a creme brulee. Está carameloso. Al caramelo, el creme brulee. Ajá. Huele, en realidad no huele tan alcoholoso, eh. Sí, trae una nota acética, pero muy ligerita. Acética sí, pero alcoholosa no, ¿no? Acético, ese es uno de los volátiles, es el de las uñas. Acetona. Acetona. Ajá. Ay, mira, me me he engañado a mi vida. Sí trae nota de alcohol, pero de hecho no es molesto. De hecho, puedo casi meter la nariz. No, de hecho, puedo meter la nariz completa. No pasa como, por ejemplo. Sí, está muy marcado el poquito de la acetona, pero no es feo. No pasa como lo que pasó en el capítulo pasado con Lono, de que teníamos que oler con cuidado, porque si le metíamos la nariz, se nos desintegraba. De hecho, en el que ha salido el de, sí, ya sale el de Tania para ahorita. Ah, sí, ya, ya. De hecho, el de Tania tenía como tres dedos fuera de la nariz y me dio el chingazote así de... Es que también estaba más intenso. Sí, es el 48%. A ver, en boca, coméntanos. Yo les platico que de vista es un líquido completamente limpio. Mira, me hice probarlo a mí. Traslúcido, con unos reflejos plata muy bonitos. En verdad, estoy sorprendido por el Bacardi. La siguiente vez me voy a quedar callado. Oye, no sabe nada mal solo, ¿eh? ¿No? Cuéntame. A ver, ahora lo pruebo yo. Tiene un perfil alcoholoso, obviamente, pero hay una nota. Lo siento más en los costados de la lengua, donde siento como el picor, que es normal. Va ahí. Tiene unas notas avainilladas y a caramelo bien, 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 bien. Básicamente, la vainilla es lo que... A mí me sabe a caña. ¿A caña? Me sabe a caña, sí. ¿Muy intenso a caña? No, no, pero sí me da como cuando... Porque yo de niño comía mucha caña con mi papá. Y cuando aprendí a pelar la caña, cuando aprendí, o sea, que hubo un periodo que no sabía, masticaba el bagazo completo. Bueno, todos mastican el bagazo, pero la fibra exterior de la caña... Yo también lo mastico. Sí, no, pero la fibra exterior, la verde. Ah, ok. A esto me da un poquito... Me trae ese recuerdo de la infancia. Ok, ok, ok. O tomé acardí de niño, no estoy seguro. Ni a caña. I'm not sure. No me sorprendía. No, ni a mí. Tiene un sabor dulcecito. No es completamente dulce. Sí sabe a alcohol. Sí, sí te tomas un chocito. Qué hijo de su fish, madre. Sí, yo no me lo tomaría tanto solo. Me gusta en coctelería. Tiene un amargorcito. Tiene un amargorcito. A mí la verdad el bacardí se me hace malo. Yo en coctelería sí lo pido mucho. No es... No, no... Es que la areta del bacacho tiene muy mala fama aquí. A mí ya no se me hace malo. Y me disculpo públicamente con todos mis amigos por haberle dicho que era una porquería. Hoy en día puedo decir, no está tan malo. Y cómo sabes si un destilado es bueno o malo o regular. Tómatelo directo, así como lo estamos tomando. Exactamente. Porque en... La neta, yo no había tomado bacardí solo. No, por eso me lo traje a huevo, así derechito. Siempre con la bacardí. Sí me está durmiendo los labios un poquito. Sí está alcoholoso. Pero está mucho mejor lo que esperaba. Está mucho mejor lo que esperaba. Yo pensaba que nos iba a sacar de una que me iba así como que hasta dulce. ¿A dar asco? No, la verdad es... De hecho, ahorita lo olí antes porque usualmente lo que hacemos es que limpiamos las copas con el mismo destilado que vamos a probar. O sea, es así a condiciones la copa, lo que vas a tomar también. Lo olí y dije, ah, güey, no huele tan mal. No lo probé, no lo probé, pero sí, mi respeto, no tengo nada malo que decir. Sí está un poquito amargocito. Y si no tomas destilados frecuentemente, no te recomiendo que lo pruebes directo. Si quieres aprender a tomar destilados, yo iniciaría con otros. Este está un poquito... Y tiene un aftertaste muy largo, todavía me sabe la boca. Sí, 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 esta tiene bastante permanencia. Ahora vamos a pasar al ron. Ahora vamos a pasar a un ron. Que es un ron añejo. Bueno, Bacardí es originalmente de... Perdón, Bacardí es originalmente de Cuba. Cuba. Pero este pues yo supongo que está destilado en México. ¿Cuál? Este, esa botellita que estamos tomando específicamente. Ahora tenemos un ron, aquí tiene usted, señorita. Un ron de Puerto Rico. Un ron de Puerto Rico. En un viaje que fui y me lo traje, se llama ron del barrilito. Es un ron tres estrellas. Está trae 43% de alcohol. Y les voy a platicar un poco. Que es de 1800, 1880. Me salió todo el Chihuahua mando poder. Establecida la hacienda Santa Ana por el ingeniero Pedro F. Fernández. Ok. En Bayamón, Puerto Rico. Ok. Ahí se ha destilado por más de 100 años. Y se utilizan barricas de roble francés. Ok. Obviamente bastante quemaditas. Y este ron en específico, aunque es tres estrellas, trae rones de por lo menos 6 a 10 años de añejamiento. ¿En la mezcla que decías que hacen? Sí. Básicamente es un ron de 6 años, pero puede traer hasta 10 años. Y ellos te recomiendan que te lo tomes derechito, con poquita agua, con hielito, pero no en coctelería. Y ahorita que lo prego, a saber por qué. Este sí me da la nota a cetona, o sea, al salón, a cuando me voy a poner uñas. Sí, sí, sí. Sí, este sí está más marcada la nota a cetona. La cetona, sí, bien intenso. Eso exactamente que se nota más aquí, eso es la cetona. Ajá. Sí, porque ya me acordé de él. No, 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 no huele para nada mal. Es producto del destilado. Es parte de, porque aparte de fondo, trae. Sí, este sí pega un poquito más en la nariz. Le pega en la nariz de putazo. Sí, no haga lo que Jessy hizo. Les platico yo lo que Jessy se recupera. Tiene un color ámbar, ámbar medio, de hecho, bueno, no tengo la mesa correcta. Es un ámbar ligero y tiene destellos oro muy bonitos adentro de los reflejos. Muy bonito. Tiene un color muy, muy apropiado para que se te antoje. La verdad, si lo ves y dices, sí. Ok, en boca. En boca, déjamelo. Yo les puedo decir que es completamente límpido, porque está filtrado por seguridad, porque este lo compré en un aeropuerto. ¡Guau! Nada que ver. Ok, en boca se sigue sintiendo la acetona, pero muy leve, en la punta de la lengua. Te queda así como no va a ser. Literal siento como si fuera nada más como un solo piquete. Ajá. De ahí en más, todo el resto. Es ahumado, se siente como ahumado, se siente caramelo. Se siente, ¿sabes los dulcecitos? Los totis. Ajá. Los dulcecitos de caramelo, el del osito. ¿Eran los totis? No. No, los totis. Estoy confundiendo. Me están dando peras con manzanas. Los totis son los cafés. No, yo digo el del osito, el que es el blanco con azul. ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero sí tiene, yo creo lo que quieres decir es que tiene una nota a caramelo tostado. Ey. Caramelo ahumado, tote. Bien intenso. Como cuando se te pasa el creme brûlée y dejas la orillita quemada. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Que pues obviamente ese azúcar en barrica tostada, pues se trae todo. Se me hace que, no se te dice que tiene poquito chocolate. Bueno, se me hace que tiene chocolate, sí, está chocolatoso. Como que esa sensación, ah, cuando estás comiendo chocolate. Yo creo que esa sensación es porque usualmente nosotros comemos chocolate oscuro. Ajá. Y comparte mucho con esto de lo quemado, del azitano oscuro tan profundo. Porque está, y en cuanto a densidad, está untuoso. Sí, está muy untuoso. Está muy untuoso, se siente así, te envuelve la lengua. También mucha vainilla. Me está dando mucha, toffee, toffee. ¿Cómo se llama el toffee? Es que es una nota del whisky que me van a decir que quemamón, pero nunca hago reseñas en español de whisky. Pero es toffee. Pues es caramelo, ¿no? Es como una especie de caramelo. Sí, el toffee es un caramelo. Está un poco cafezoso también. Tiene un poquito de nota café. Unas notas a café. Y especias. Y estoy salivando como loco. Súper intensamente. Me gustó bastante. De hecho, sí me gustó. Sí, es muy buen ron. Oye. Este yo me lo tomo así, derecho, o con un hielo. Un hielito nada más. Ajá. Ya con un hielito, la bronca es que cuando se deshace el hielo, se disuelven mucho los sabores y te queda más lo dulce y alcoholoso. Ah, ok. Entonces ya no está como tan rico. Ya pierdes estos ahumaditos, estos arroz chocolatoso. Ya se pierde todo lo oscuro, así lo profundo. Cacao. Ajá. Cacao recién tostado. Simón. Más que chocolate, yo creo que cacao recién tostado. Más que chocolate, cacao. Sí. Está muy sabroso. Salud. Oye, me gustó un chorro. Salud. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos en esta segunda semana. Antes de que... Segunda, tercera, hijo. No. No, espérate. O sea, segunda desde el último episodio. Ah, ok. Ah, ¿verdad? Ay, me confundo mucho con eso. Antes que nada, tenemos que darles las gracias a todos los que nos han estado apoyando. No, no esperábamos, la verdad, el apoyo y la respuesta que hemos tenido de todos ustedes. En verdad, muchísimas gracias a todos. Este proyecto es para ustedes. Exactamente. No lo hacemos por ganar algo. No, o sea, es algo que nos gusta a nosotros pistear y sobre todo aprender. Y más que nada nos gusta compartirlo. Y nos gusta que... Nos gusta que la gente... Estemos en las reuniones. Y la neta. Y a mí nos gusta que nos pregunten. Y nos gusta estar reaventando ahí los datos curiosos. Y qué mejor manera que ahí en nuestras redes pregúntenos... La hice un live la otra vez que dije, mándenos sus preguntas y respuestas. Bueno, mejor sus preguntas. Nosotros les mandamos las respuestas. Nosotros les mandamos las respuestas, sí, sí. Y con eso podemos crecer un poquito más la comunidad y que vayan todos aprendiendo. Si tienen ganas de saber de algo en específico o algo no les quedó muy claro, pues pónganlo ahí en YouTube o en Instagram, en nuestras redes y de ahí ya les contestamos. Exactamente. Ahora, ¿dónde nos van a encontrar? Dijeran ustedes. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en arroba otra ronda del podcast en todas las redes. Todas las redes sociales. Y yo soy arroba jessi apellón bajo al final. Yo soy arroba someluis con doble m. Y antes de irnos hay que recordarles que si toman o manejen... Todo con responsabilidad y disfruten un chorro. Aprendan y ya no tomen por ponerse pedos, tomen por aprender. Ya tomen con moderación y súbanle un poquito más. Salud y hasta la próxima. Bye. ¿Estás de acuerdo que siempre acabamos bien pedos? Sí. 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 No. 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 Gracias por ver el video.